A todos ustedes, el trabajo que ustedes siempre hacen, sobre todo en días como estos, días que lo que hacemos es celebrar la patria, es una fiesta a la patria dominicana, a la democracia, y por eso estamos aquí, y venimos a ejercer nuestro derecho al voto dentro de las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Y bueno, agradecer al partido, toda la organización, la planificación que se ha venido haciendo, pero también a la militancia, que se ha comportado de una manera cívica, asistiendo de manera masiva a votar por su candidato para las próximas elecciones del año 2024. ¿Favoración por parte de la Junta Central Electoral, el trabajo que está haciendo la Junta? Muy bien también, o sea, hemos visto cómo se inició a tiempo, cómo todo el material ha estado en todos los centros de votación, o sea que también agradecemos el trabajo que ha venido haciendo la Junta Central Electoral. ¿El llamado que le hace a los perremeístas? El llamado que le hacemos es a que sigan acudiendo, y desde temprano, yo venía hablándolo con la señora gobernadora de Santiago, pues estamos viendo cómo en todos los municipios, de manera masiva, los militantes del Partido Revolucionario Moderno están acudiendo a ejercer su derecho al voto. Que sigan asistiendo, porque eso es una muestra más de que nuestro partido, pues realmente contribuye con la democracia de la República Dominicana. Doña Raquel, ¿lista para acompañar al presidente en este segundo mandato? Esa decisión es de él. Yo estoy lista para seguir trabajando por mi país y para mi país, para todos los dominicanos. Si la llama, ahí está Raquel. Si la llama, si me llama, claro que sí, aquí estoy, pero para donde él decida que yo pueda realmente, pues, ejercer una función en beneficio de mi país. ¿Cómo ha visto los candidatos a nivel nacional y cómo se han desenvuelto en el proceso? Sumamente organizado, de manera, con mucha unión dentro del partido, eso hay que resaltarlo. Realmente somos una familia, el Partido Revolucionario Moderno, y lo que salga de aquí, pues, todos juntos vamos a seguir trabajando por nuestro país y sobre todo para las elecciones en cara al 2024. Muchísimas gracias. Feliz día.